de todo lo que ha hecho total, esperemos al final es lo que hay cabe recursos que pruebe suerte y ya está, aquí lo iremos comentando poco a poco básicamente esa es tu respuesta y nos vale de mucho porque ya tenemos algo más con respecto a Marta, riesgo ese fichaje por ni que fuéramos como la ves a ver, tengo una relación un poco, bueno ella dice que a veces estoy bien, a veces estoy mal yo lo que le dije el otro día que estuve con Javi en su canal, digo yo soy objetivo, alguna vez te gustará una crítica y otra vez no te gustará yo he visto que se va demasiado con Antonio David entonces que queréis que os diga como que tiene algo personal que todavía a día de hoy como que no supera, que yo no digo ni que no esté enamorado del novio de ahora ni que no esté súper feliz pero que es demasiado yoísta demasiado quiere ser demasiado protagonista y ya no lo digo yo lo dicen sus propios compañeros de ni que fuéramos y creo que quizás ahí para meter cabeza ni que fuéramos ha vendido algo que digamos que hay que tener de hartada a tu ex pareja que has acabado mal que no te ha gustado como ha acabado que culpas a no sé quién pero yo creo que ahí se confundía no sé qué opinión te merece todo lo que ha ido haciendo Marta Riesco en este tiempo se verán bueno yo a ver yo siempre lo he dicho yo sé que esto a lo mejor no es bien entendido por alguna de las personas que están acostumbradas a escuchar mis opiniones pero a mí Marta Riesco como reportera como periodista pues siempre me ha parecido que es una que es una persona con muchas habilidades para la profesión por supuesto ella bueno los temas de calle y los temas yo creo que los hace muy bien que tiene muy buen rollo que sí 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 que además que además tiene mucha facilidad también para 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 hacer digerir al público informaciones más o menos espesas ¿no? quiero decir que que es muy próxima que es muy cercana que es muy pirueta que es muy simpática tiene muy buen rollo y o sea te invita cuando la ves alegre te invita a decir oye es la típica persona que dice me gustaría tomar una cervecita para para ver cómo para ver cómo es y cómo no en el sentido ese de de amistad ¿no? de buen rollo te genera pero tiene estas cositas ¿no? continúa Francisco bueno y y además además de todo esto que a mí me habéis escuchado comentarlo muchas veces ¿no? pues ella tiene tiene altas capacidades pues para obtener informaciones para conseguir para buscarse la vida para entrar en la vida de personajes populares sabe editar en fin tiene para mí todos los requisitos para triunfar en una en una profesión que es muy competitiva y que es muy complicada y y desde luego yo y todos lo sabéis en la parte que se corresponde con la manera en la que le buscaron las vueltas para echarla de Telecinco yo ahí me sentí solidario y me siento solidario con ella ¿no? claro este último paso que ha dado que además ella ha puesto en el manifiesto que fue ella quien se dirigió a la fábrica de la tele a fabricantes de estudio para pedirles trabajo bueno a mí me descoloca mucho ¿no? y yo desde luego lo desapruebo para mí la verdad es que fue una decepción y lo tengo que expresar así y lo digo con todo el afecto porque además tú tenías claro tú tenías relación con ella al menos telefónica y tal ¿no? y lo digo con respeto hacia ella quiero decir que a mí me parece que una que que cuando tú has señalado de una manera tan directa a los propietarios de la fábrica de la tele y además les has llegado incluso a responsabilizar pues bueno de cualquier consecuencia que tuviera sobre tu salud incluso sobre tu propia vida ¿no? es un poco la incoherencia que ha tenido ahí de primero los acusas y ahora te vas con ellos ¿no? claro pero pero repito es que incluso las las explicaciones que ella da de por qué lo hace pues a mí lo digo con toda honestidad a mí no me sirven ¿no? no me sirven ella llega a decir que se ha sentido solidario con la fábrica de la tele por la manera en la que los echaron también de Telecinco bueno a ver la diferencia Marta es que a ti te echaron después de hacerte una trampa después de ejercer un abuso de poder absoluto después de estar acosándote en tu propio en tu propio trabajo después de escuchar a uno de los presentadores estrella de la cadena Jorge Javier Vázquez durante 20 minutos en directo una tarde insultándote de todas las maneras posibles y pedir su cabeza totalmente también por detrás en las espaldas bueno por detrás y por delante por todos lados Jorge Javier llegó a decir se llegó a dirigir a la dirección de Mediaset diciendo o ella o yo o yo eso es un abuso de poder le hicieron la trampa aquella en la plaza de las ventas llevando allí a dos o tres redactores más un productor aquello lo defendimos yo creo que la mayoría de las personas sensatas porque aquello fue un abuso y perseguirla también en el servicio y ponerle catering catering no esto como se dice el camerino bueno el día de su cumpleaños le colocaron al payaso vestido de payaso en fin o sea son demasiadas cosas son demasiadas cosas además cosas que ella ha vinculado a temas muy serios como es el tema de la salud mental que no es un tema cualquiera que no es un que no es un contratiempo que no es una diferencia respecto de una manera de trabajar o no sino que cuando tú vinculas durante más de un año tu situación de salud personal y profesional cuando la vinculas y cuando señalas a una productora a unos productores como responsables de esa situación que estás viviendo hombre para mí es una decepción que al final termines en sus brazos y que además termines en sus brazos en medio de elogios que no sé Enrique es que yo creo cambio cambio de guión pero total de ser los más malos del mundo y acusarlo de su salud deteriorada mental a ser su salvación ¿no? prácticamente Bueno llegó a decir llegó a decir que si un día ella tenía ganas de dejar de vivir los responsables eran Cornejo y Madrid esto lo ha publicado ella en sus historias de Instagram ¿no? Que llegó a decir eso Cuando llegas a hacer ese tipo de afirmaciones repito tan graves ¿no? Que estoy convencido que además ella la sentía en ese momento estoy absolutamente convencido No sé A ver yo entiendo que ella tiene que buscarse la vida yo entiendo que ella tiene que buscarse la vida profesional yo repito creo que es una persona con habilidades con herramientas En igualidades Con altas capacidades para hacer lo que está haciendo y es más aunque yo no lo veo por lo que por lo que leo en las redes en internet pues lo está haciendo muy bien y bueno habrá gente que piense todo el mundo necesitamos ingresar para tener un trabajo para poder vivir bueno efectivamente esto es así ¿no? Pero repito yo creo que el paso que ha dado es un paso equivocado que a medio a corto plazo puede ser bueno para ella pero que lo va a ser va a ser negativo a medio y largo plazo y desde luego la manera en la que ella ha presentado públicamente este paso que ha dado para mí para mí que es una persona creo que soy una de las pocas personas que ha dado la cara en su momento defendiéndola para mí ha sido una decepción Enrique lo tengo que decir y espero que todo el mundo sí, sí yo creo que es entendible espero que todo el mundo lo entienda ¿no? y si no lo entiende a ver cada uno tiene su opinión tú lo has conocido más de primer plano a ti te ha contado cosas por privado y entiendo que te ha decepcionado en ese sentido y también lo que tú decías la mala prensa que tiene de cómo ha vuelto a la televisión claro, luego no sabes que a medio plazo si no va bien ni que fuéramos recolocarse luego va a ser complicado recolocarse luego en lo que ella misma está trabajando de hecho se ha pegado bastantes meses que no encontraba nada precisamente por lo mismo por lo que ha metido la cabeza en Nique Fuéramo entonces creo que ha sido un disparo al pie es pan para hoy hambre para mañana es lo que te iba a decir es que ni siquiera creo que económicamente para ella que además se estaba desarrollando pues una carrera como influencer en Instagram pues bueno interesante ¿no? con colaboraciones ronda los que menos ganan Francisco ronda los 100 euros y creo que les han subido un poquito más ahora en esta segunda temporada 150 los que menos ganan al día al día bruto te hablo yo sinceramente Enrique tengo la sensación de que ni siquiera económicamente es un asunto que a corto plazo le vaya a sacar de apuros lo digo sinceramente porque en cuatro horas es que en cuatro horas ella puede hacer colaboraciones y buscando trabajos que puede hacer mil cosas mejor que estar ahí y que no está mal que no está mal pero creo que es lo que digo al final si ella quiere vivir como reportera es lo que ella dice creo que se está que la están contratando uno o dos días a la semana por eso te digo que no compensa no creo no creo que el ingreso semanal si va dos días supere los 500 euros no 300 si acaso no más no más Francisco ahí está el salario 150 al día de los salarios más bajos que hay ayer ahora mismo al día por eso digo por eso digo que imaginemos que ella cobra un poquito más pues bueno si va dos veces a la semana pues estará ingresando 500 euros que multiplicado por cuatro son 2000 si tú quitas si tú exacto si tú quitas el coste de lo que el coste de lo que es pues el seguro de autónomos etcétera etcétera pues al final más el IRPF al final eso se te va a quedar pues en 1200 1100 euros al mes y yo personalmente creo por lo que se estaba gestando sobre todo a través de su cuenta de Instagram ¿no? yo creo que esos ingresos los tenía más que asegurados y muy superiores en mi opinión tiene no sé si miles y miles de de miembros de suscriptores como se digan en Instagram no sé si era una hurra no me acuerdo ahora mismo bueno está cerquita de los 200.000 en este momento una pasada 180 y tantos mil pero esos son esos son seguidores pero yo me refiero suscriptores de pago en Instagram es decir que mensualmente yo también tengo eso lo que pasa que yo tengo 9 o 10 pero Marta Rieco tiene te lo miro a ver si a que me tiene bloqueado me lo tenéis que decir vosotros me sigue teniendo bloqueado pero aparte de los suscriptores digamos de contenido de pago colaboraciones muy interesantes con marcas pues de sectores tan variados como como perfumería como moda maquillaje restauración hostelería ocio y tiempo libre en fin que que ella poquito a poquito se estaba haciendo un nombre en Instagram yo creo que más que interesante ¿no? sí, sí, sí y repito yo no sé yo puedo entender no sé ante una oferta disparatada en términos de cifras pues no sé por ejemplo imagínate lo que le pasó a Olga cuando le ofrecieron el All Star pues prácticamente es que no se podía decir que no a esa oferta económica pero sabiendo como sabemos los medios y las pequeñas nóminas que está pagando fabricantes de estudio a sus colaboradores yo la verdad es que nunca voy a entender el paso que ha dado y desde luego para mí repito yo acepto cualquier opinión en contrario por supuesto pero para mí ha sido una decepción muy grande pero María José esos son los seguidores yo digo los suscriptores de pago ¿vale? eso creo que lo pone abajo en chiquitito pero bueno tenía varios miles y yo calculé que podía tener un sueldo bastante bastante buenecito oye que para algo se lo está currando en redes las cosas como son pero bueno no voy a entrar mucho más ahí porque es algo ya que ya os digo hemos comentado ya en muchas ocasiones por supuesto le deseo lo mejor pero creo que ha tenido fallos en este verano que creo que la lealtad con respecto a cuando tienes una pareja independientemente de lo mal que hayas acabado si la otra persona no ha hablado nada de ti ¿por qué tienes que hablar tú de ella cosas privadas e íntimas? porque ha contado muchas intimidades Francisco sí bueno y además yo creo que ha avanzado también en terrenos que ella desconoce realmente porque pues poco más o menos que ha avalado la versión de Rocío Carrasco en el documental pues lo cual a mí me parece pues un disparate quiero decir yo creo que ella sabe perfectamente que las cosas no son como se han contado incluso pues si alguna persona bueno no solo ella pero si alguna persona ha podido tener acceso a documentación que desmiente categóricamente lo que se dijo en aquel documental pues es ella misma con lo cual así lo ha expresado ella en multitud de ocasiones entonces ahora de pronto para congraciarte con con tu empresa de pronto avalar pues todos los argumentos en contrario realmente como periodista no creo yo que eso le otorgue mucha credibilidad claro ese es el tema si quiere vivir en este tipo de si quiere vivir como reportera digamos no en un sálvame claro es que ese es el problema claro ya ella se ha encasillado claro ella digamos que ha tomado el camino de lo que llaman entretenimiento que para mí no lo es pero bueno para muchas personas sí que lo es en lo que llamaríamos la información ligera ¿no? de lo que es la comida rápida audiovisual ¿no? bueno en eso ella la verdad es que repito creo que tiene cualidades y habilidades para hacer reporterismo para editar sus propios reportajes para aproximarse a eventos o a circunstancias digamos en los que es necesario tener pues frescura tener atrevimiento todo eso lo tiene ¿no? pero pero repito yo creo que lo está ejerciendo en el lugar no no adecuado y a un precio que en mi opinión se le va a volver en contra antes o después ajá eh mira te iba a preguntar la última pregunta y ya te dejo ¿vale? es más una reflexión que una pregunta ¿vale? porque no no te voy a preguntar cosas de Antonio David que no sea más allá de lo que ya te he preguntado ¿vale? entonces cuando pusiste ayer en redes que venías a mi canal ¿vale? me ha sentado mal por ti no por mí porque yo estoy acostumbrado a estas cosas ¿no? que la gente que te sigue a ti son muchos fans de Antonio David y la gente es que hay cosas que no se enteran ¿no? y es más una reflexión mía que ya luego si quieres tú comentas lo que sea pero que no no te voy a preguntar más nada Antonio David ni ni es mi tipo de contenido ni es algo que me interese tampoco alarga mucho aquí cada uno que haga y sea consciente de lo que crea en YouTube pero vamos a ver hay gente que sigue a Antonio David y me sigue a mí y me sigue a muchos compañeros y que hay y hay ciertos fanatismos por cada por cada YouTuber ¿no? yo tendré los míos Antonio David los suyos y lo que a mí no me gusta de mis fanáticos míos es que me alaben todo lo que yo hago porque entonces yo de ese tipo de gente no me rodeo por suerte tengo unos moderadores que que bueno tengo contacto con ellos y son críticos cuando tienen que serlo y eso es lo que yo quiero ¿no? entonces me sento mal porque digo ostras Francisco está ahí promocionando que va a estar en mi canal oye si no quieres venir no venga pero no comentes porque me sienta mal por ti ¿no? muchos comentarios son Francisco a ti te veo con Antonio David pero con Enrique no que es igual que Javi que no sé cuánto y yo digo pero que necesidad hay de hacer ese comentario cuando además no saben ni qué vamos a hablar al final fíjate tú que hemos hablado de mil cosas y de lo único que te he preguntado sobre él y que si te quieres colgar de él y que si no sé si tú sabes yo me he puesto en contacto muchas veces con él cuando he tenido que ayudarlo con él y con cualquiera de mis compañeros o sea con cualquiera oye te hace falta algo yo veo que Axel ha hecho algo que no yo Axel hazlo así ponle un hashtag ponle un no sé cuánto para que le saque más provecho ¿no? o sea soy así no sé ya de paso que estoy mirando mis compañeros cuando veo algo que falla y no he entendido muy bien dónde está el problema de que te vengas a mi canal más que nada era una reflexión de que la gente no entiende que Antonio David puede hablar de Alejandra Rubio ¿vale? pero si yo hablo de Antonio David está mal no sé que alguien me diga dónde está la regla del 3 aquí porque que yo sepa Alejandra Rubio es famosa y Antonio David es famoso ah pero que como tiene un canal de YouTube hay que tratarlo distinto no Antonio David que por cierto llevo muchísimo tiempo que hablo poco de él dependiendo de si hay juicios de si hay alguna cosita si no prácticamente llevo un año y medio dos años que se cuentan con los dedos de una mano ¿vale? y ahora que hagan los clics que quiera pero con los dedos de una mano porque no ha hecho falta porque no había contenido de él si hay contenido hablamos si no no era más que nada una reflexión porque me sentó mal más por ti mal por ti que por mí porque yo te acostumbraba a esto que yo entiendo que es una circunstancia un poco fea bueno a ver máxima comprensión para la opinión de de todas las personas ¿no? y por supuesto como no de las personas que me siguen bueno a través de mi único perfil que es el perfil de Twitter yo entiendo que hay personas pues que que tienen consideraciones y que las quieren expresar y todo a mi respeto bueno yo a esas personas también quiero decirles que que bueno no por ti sino por el propio David conozco que cuando ha tenido alguna situación complicada bueno hace poco recientemente cuando cuando tuvo esa situación respecto de la subida a su canal de un vídeo que cuyo contenido pertenecía a otro creador de contenido bueno la única persona que yo sepa que se puso en comunicación con él por si quería expresar lo que fuera fuiste tú ¿no? y creo que además él te lo agradeció ¿no? y agradeció mucho el gesto porque sí bueno esto es algo que la gente no sabe yo entiendo que Antonio David no se dio cuenta de lo que hizo con Remember el youtuber este y que él entiende que por haberlo editado ya estaba bien hecho entonces como yo lo conozco creo que no lo hizo queriendo ¿vale? evidentemente ya después con lo que ha sucedido del strike yo ya no he vuelto a hablar mal con él o sea le ha puesto un strike a mi amigo de una forma fraudulenta que ahí no voy a entrar ¿vale? yo ya di mi opinión y esa es la que hay pero es verdad que hasta ahí hasta ese punto dije hostia tío ahí te has confundido si necesitas algo preguntarme o incluso lo invité porque evidentemente yo siempre voy a querer una exclusiva y le invité a mi canal por si quería comentarlo no quiso comentarlo lo comentó en su canal perfecto pero yo si me interesé en saber oye que te has confundido que no has matado a nadie y le disculpa y se han sacado o sea él puede recorroborar que eso fue tal cual tú lo estás contando así literal sí sí bueno así me consta así me consta bueno eso respecto de David yo a ver quiero ser al máximo comprensivo con la forma la manera de entender de cada persona y la libertad que hay a través de un perfil para expresar una opinión hasta ahí todo correcto yo respecto de mí sí que tengo que decir una cosa que he repetido en muchísimas ocasiones pero que probablemente sea el momento de volver a decirlo creo que va ya para tres años lo sé Ada lo sé lo sé creo que va para tres años de mi presencia en YouTube que además fue una presencia bueno es que yo desconocía la existencia de los canales de YouTube la verdad solo utilizaba la plataforma en ocasiones y muy poco para escuchar música yo no soy una persona que haga seguimiento de lo que pasa en YouTube lo siento sí sí que no no estás viendo la historia completa por eso yo te digo yo que tampoco me quiero meter en esto porque es algo que ni sigo ni en mi tipo de contenido yo me quedo con la hora y media que hemos comentado y es un poco la reflexión porque más que nada que no me asenta bien por ti no por mí porque yo ya estoy acostumbrado a esto pero bueno que te digo que es que más allá de todo esto yo he simultaneado en el tiempo canales y personas creadores de contenidos bueno tan divergentes tú lo conoces ¿no? como pueden ser Juanjo y Javier yo he estado en el canal de Javier he estado súper a gusto con Javier en más de dos tres cuatro ocasiones con Juanjo muchísimo tiempo contigo con Amparo de Ave Nocturna en fin en diferentes porque lo que he hecho siempre porque me parecía que estaba por encima de mis preferencias o de mis gustos lo que he hecho siempre es responder a todas las invitaciones que se me han formulado y lo he hecho sobre la base de un principio que es que creo creo honestamente que todo lo que sea poner en conocimiento de la gente del público de la audiencia situaciones momentos o hechos de los que yo pueda conocer o sobre los que yo pueda opinar pues bueno lo que hace es no solo lo mío por supuesto sino lo de muchísima más gente que se mueve en el mundo de YouTube es enriquecer un poco la plataforma y esa ha sido siempre mi voluntad y sigue siendo lo mismo y yo me siento comodísimo feliz encantado de poder colaborar con Antonio David Flores y exactamente igual que el rato que he pasado contigo que me he sentido súper a gusto esa es la esencia Francisco el que dos personas a lo mejor pues sean distintas o tengan formas de llevar distintas las cosas a ver que yo no me llevo mal con él todo lo contrario pero si yo no tengo ningún problema ni con él ni con nadie o casi nadie pero que tú puedes ir donde tú quieras yo jamás te voy a decir oye si vas con este no viene es que me parece una chorrada yo creo que ya tenemos bastante mayorsitos pero es que eso que tú estás diciendo no solo nunca me lo has dicho tú nunca me has reprochado es que tampoco me lo ha reprochado nunca Antonio David Flores tampoco me lo ha reprochado nunca Juan José Menéndez tampoco me lo ha reprochado nunca Javier Oliveira ni Amparo es decir que creo que eso se entiende ¿no? bueno y el estar charlando contigo esta noche este rato con tu comunidad con la gente que te sigue que repito yo siempre que he abierto que me he puesto en comunicación contigo pues he sido tratado fabulosamente bien tanto por ti como por tu gente ¿no? bueno Lizardo vamos a dejarla aparte va pero Lizardo es un capullo Lizardo es cuenta aparte quiero decir no 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 computa estos efectos no es una broma Lizardo es una broma pero pero esto es así y esto seguirá siendo así el tiempo que dure porque yo tampoco pretendo ser parte de la plataforma yo recuerdo cuando mis primeras apariciones que había muchísima gente que decía bueno este lo que quiere es abrir ese camino se va a abrir un canal hombre ya yo creo que ya está a altura si no te la has abierto ya Francisco es que está clarísimo que lo único que quiere es ayudar y ya está pues y nada más vamos que te digo una cosa que si que si lo abres aquí no vas a tener ningún problema voy a tu canal tú vienes al mismo vamos estaría bueno o sea que es que a mí eso me da igual yo ya lo dije en su momento Enrique lo reitero hoy no es mi mundo no es mi vida no forma parte ni de mi actividad profesional ni laboral ni siquiera de mi entretenimiento yo es que muchas muchas de las cosas que suceden pues a lo mejor me entero de algunas de ellas porque me tropiezo con comentarios en Twitter pero nada más y repito yo si algo puedo aportar bien sea en la vía de la información o a través de la opinión encantado de hacerlo y encantado de hacerlo allá donde me inviten porque creo que si puedo contribuir a que una sola persona bueno y si son más pues mejor esté mejor informada o tenga otra perspectiva o pueda tener datos que le lleven a la reflexión pues creo que todo eso es positivo sinceramente lo pienso así y yo todo lo que son las guerras las batallas el campo de minas en el que pues un grupo yo creo que relativamente pequeño de personas es pequeño muy ruidoso pero eso pasa en el fútbol también como tú sabes son muy ruidosos 15, 20 50, 100 pero que ahí ni te quieres meter ni yo tampoco es que no tengo la necesidad mira yo si algo he aprendido estos tres años Enrique Enrique y a todos los que estáis ahí es que el 99,9% de la audiencia del público que se ha acercado a YouTube es gente que lo que quiere en unos casos bueno primero es gente maravillosa es gente estupenda que quiere entretenerse en unos casos desconectar informarse un poco de todo que quiere informarse o que quiere pasar un buen rato o que quiere socializar y compartir con otras personas vía a través del chat a través de la caja de comentarios esto es así ¿no? y yo realmente dedico una parte de mi tiempo haciendo un gran esfuerzo en ocasiones como tú sabes pues en atender a esa inmensa mayoría a ese 99,9% de personas que han encontrado en YouTube bueno pues unos contenidos diferentes a los que estaban acostumbrados que les han gustado que se han quedado que algunos comparten creadores de contenido y van y visionan visionan diferentes canales o se informan a través de diferentes canales o pasan el rato a través de diferentes canales y para todos ellos es por lo que yo hago este pequeño esfuerzo ¿no? todo lo demás un respeto absoluto a la opinión de cualquier persona que libremente quiera expresar pues bueno pues en este caso un rechazo en otros casos son felicitaciones ¿no? a todos estoy igual de agradecido y desde luego mi voluntad no sé por cuánto tiempo es continuar en la misma línea ¿no? sí, sí totalmente entendible bueno Francisco pues nada a ver si otra semanita hacemos otro de martes ¿no? pues nada cuando tú digas Enrique pase lo que pase como diría la canción digan lo que digan aquí estaremos feliz de compartir este rato contigo y con tu gente bueno pues muchas gracias a ti muchas gracias a los que nos habéis acompañado me estabais preguntando en el chat mientras que se cayó Francisco y perdió la conexión mañana habrá trato en el canal principal Enrique García ¿vale? para que los que no podáis o queráis ver el directo entero pues bueno tenéis la posibilidad de ver su opinión en base a los tres o cuatro temas más importantes que yo crea conveniente así que mañana lo tendréis allí y nada Francisco que gracias nos vemos en otra ocasión espero verte no sé si vas a venir para ver Betis en esta ocasión pero ese día me tienes que avisar si viene bueno Betis Madrid aquí en Sevilla es en marzo o febrero creo que lo miré febrero o marzo puede que sea me parece que es en marzo sí sí bueno yo estuve el último año como sabes y desde luego este año mi propósito es intentar bueno el último año empatamos ahí de mala manera pero a ver si este año podemos meteros un gol más de los que metéis vosotros bueno eso hay que verlo pero bueno espero que me avise antes de que venga porque no me vayas a hacer lío como la otra vez que me enseñas el vídeo cuando ya estás en Madrid eso no se hace sí 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 bueno me dio la rabia tenerte ahí tan cerca bueno que nada que lo he dicho que gracias no te vayas ahora vale no cuelgues todavía y nada que me despido de vosotros hasta mañanita vale chao gracias gracias a todos un abrazo gracias gracias gracias